El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, junto a los candidatos a diputados al Parlamento Cubano por el municipio de Santa Clara, visitaron el Consejo Popular Manajanabo, situado a 12 kilómetros de la cabecera provincial y con una población de más de 4.600 habitantes. En intercambio con sus pobladores se conoció de las principales problemáticas de esta comunidad, como el mal estado de los viales, las dificultades con el transporte y las comunicaciones, así como la necesidad de un círculo infantil. Nos está afectando realmente en estos momentos es la transportación, que los niños de la localidad de la comunidad de Sevilla tienen que trasladarse en un dibujo urbano y entonces con las situaciones que tenemos, que fluctúan, ustedes saben, bueno todos conocemos, eso se ve afectado, ese traslado. En el tramo tenemos alrededor de 42 niños. Felicitar a todos los candidatos, que es un orgullo estar compartiendo con ellos hoy aquí y pienso que en el mundo no hay una democracia como esta. Sí es bueno que por lo menos los delegados, como yo oigo por la televisión, lo veo usted moviéndose por todo el país con un equipo de compañeros, en igual forma los municipios deben hacerlo con nosotros, el presidente Osmani, demás, seguir eso que siempre se ha seguido, venir al barrio, a ver cuál es el problema del barrio, porque tenemos problemas. Durante el encuentro, Osnay Miguel Colina, primer secretario del partido en Villa Clara y candidato a diputado, enfatizó en la necesidad de incrementar la producción de alimentos en este territorio a partir de la seriedad en el proceso de contratación como única vía para hacer descender los precios. Nosotros hemos estado discutiendo mucho el tema de los alimentos y en todos los lugares hay que producir, pero las comunidades rurales tienen una enorme responsabilidad en el uso de la tierra, en el uso óptimo de la tierra, en lograr los incrementos productivos y en tener la capacidad de generar aquí mismo los alimentos que satisfagan la demanda y las necesidades de los que aquí viven. Los candidatos a diputados visitaron la finca Cubana Can, perteneciente a la cooperativa de créditos y servicios Ramón Pando Ferrer, donde una familia tunera desarrolla hace siete años un proyecto de desarrollo local de producción de alimentos, hoy un referente de economía circular y de buenas prácticas agroecológicas. Allí el mandatario cubano se interesó por las producciones, el sistema salarial de los trabajadores y la atención al hombre. Recorrió además una mini industria, donde se elaboran conservas, dulces, pastas y jugos con destino a siete mercados de la ciudad de Santa Clara. En diálogo con los trabajadores, reconoció la valía de este colectivo laboral, que hoy es ejemplo de la voluntad y el deseo de producir alimentos. Como constancia de su visita, firmó el libro de visitantes y les dijo, ustedes han demostrado con creatividad, ingenio y empeño, el esfuerzo y el compromiso de cómo se puede producir con eficiencia y diversidad en la tierra cubana. En Villa Clara, Belkis, Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.